Buscar una moto con las mejores prestaciones, diseño, cualidades y precio no es una tarea fácil. Hay tantos modelos que no sabes cuál escoger. Existen tantas marcas que están dispuestas a mentirte solo por llevarse tu dinero. Y si el presupuesto es limitado, buscarás las que mejor rendimiento de combustible te puedan ofrecer. Pero eso lo puedes buscar en otro canal, aquí no. Estas son las motos con el peor consumo de combustible. Pero antes una aclaración. Las motos de media o alta cilindrada evidentemente tendrán consumos elevados. En esta lista encontrarás motos que consumen gasolina como si fueran dragsters, pero con la potencia de una silla de ruedas. Empezando con algo que parece una BMW, pero sin potencia, sin movilidad y mucho plástico. Te presento a la Dynamo Cross Country, máquina que monta un motor de 250 centímetros cúbicos capaz de propulsarte cerca de los 100 kilómetros por hora. Su consumo de gasolina es de 22 kilómetros por litro, o menos dependiendo de tu fe. Teóricamente no es malo, está cerca de la media de los motores de Itálica o Vento. Pero esta lata tiene dos cosas en contra. La primera, solo tiene 16 caballos de potencia. Contra cualquier Itálica como la 250Z, que cuenta con 17.9 caballos de potencia, se puede sentir una diferencia al manejo. Sin decir tantos nombres, casi cualquier moto china de la misma cilindrada es más potente que esta moto. El segundo punto negativo es su peso. 161 kilos en seco y 178.2 kilos en orden de marcha. Es decir, con tanque lleno y aceite. Sé que es una moto para manejo más aventurero y de carretera, pero si la Dominar 250, teniendo un peso un poco mayor, pero con 27 caballos de potencia, se le llega a sentir tosca a bajas velocidades, ahora imagínate una moto con 11 caballos de potencia menos motos, y sumándole el peso del piloto y si acaso del copiloto. Oye Wui, voy a hacer un video de las motos con el peor rendimiento de combustible. Y tú como propietario de una carabela R300Z, te hago saber que tu moto ha sido seleccionada después de una ardua investigación hecha por el poderosísimo Tecnológico Nacional de México. Carabela 300Z, a ficha técnica lo más decente de Carabela. Una moto que es buena solo en la imaginación de los dueños. Las arman con las patas, pero las manejas con el corazón. 300 centímetros cúbicos, 4 válvulas, refrigeración líquida, desarrolla 24.8 caballos de potencia. Números decentes para una moto de baja cilindrada, pero llegando a los 300 centímetros cúbicos se le esperaba un poco más. Su consumo de gasolina, ni de chiste llega a los 35 kilómetros por litro que promete la ficha técnica. Su consumo real es de 18 kilómetros por litro. 20 si manejas muy despacio. Sorpresivamente la moto se maneja bien. Se siente con mucha soltura en calles y carreteras. Los frenos responden bien. Su iluminación, a pesar de ser LED, deja muchísimo que desear. Vibra demasiado arriba de las 5000 revoluciones y se calienta mucho. Entiendo que tenga refrigeración líquida, en verdad lo necesita. A los 15 minutos de manejo sientes como el calor traspasa el pantalón y te calienta las piernas. Así que ya sabes, si alguna vez soñaste con tener una Yamaha R1, pero no tienes el presupuesto para comprarla, esta carabela puede dar parte de la experiencia, hirviéndote las piernas y tragándose el tanque de gasolina en una sola salida. Experiencia similar a manejar una moto de alta cilindrada. No tiene nada que ver con el tema, pero un amigo tiene esta moto. Lo que reconozco es que tiene un torque fenomenal. Hace exactamente una semana veníamos saliendo de cenar. Dos tipos nos quisieron asaltar en una mugrienta 125Z. Iban sobre el que tenía la carabela 300. En una recta obviamente no lo alcanzaron. Después las dos ratas nos adelantaron y quisieron cerrar la circulación de la calle. Uno de ellos bajó y dio un tiro al aire. Nosotros dimos vuelta ahí mismo. La carabela despegó bien. La aceleración buenísima. Ni la KTM Duke 200 que venía con nosotros la pudo alcanzar. Y yo, bueno, tengo salud. ¿Se acuerdan cuando dije que la CB190R era lenta entre las motos 200 centímetros cúbicos ya que tenía el corte de inyección a los 126 kilómetros por hora, aunque realmente solo llegaba a 120? Esta vez quien me cayó el hocico fue Vento, porque consiguió hacer una moto aún más lenta y de mayor cilindrada. Vento Nitrox 300, con 25 caballos de potencia según la fecha técnica, aunque no sé en dónde estén porque la moto es lenta y torpe por donde la veas. En salida obviamente va a tener una aceleración brusca, pero por cada marcha que va subiendo parece que el motor pierde compresión. Y en recta, hasta la CB190, una 250Z, incluso una Tornado 250, la pueden rebasar sin problemas. Cuando la probé, según el dueño iba a 120 kilómetros por hora, pero mi tablero marcaba 95. En quinta marcha y sin revolucionar tanto. Y no digo que la CB190 tenga precisión de GPS, a lo mucho se iba a los 90. La Nitrox 300 al parecer tiene congestión alcohólica porque se ahoga con su propia gasolina. No tiene nada bueno por donde la veas. Es torpe, la intentas correr y se desarma sola. Presumen un tablero bonito pero con un desfase enorme al medir la velocidad. Iluminación LED en todo el conjunto pero es muy tenue. Su rendimiento de gasolina real es de 18 kilómetros por litro. Es tan mala que Bento. En lugar de destacar cualidades del motor, trata de convencer a las personas ofreciéndoles un portacelular, un puerto USB, una alarma genérica y un tablero digital a color. Es muy difícil encontrar una Nitrox 300 con más de 10.000 kilómetros o que tenga los 10.000 sin que le hayan abierto el motor. En las motonetas tenemos la WS-175 de Itálica. Haciendo énfasis en algo, de todas las motos mencionadas, esta a nivel de motor es la menos mala. De hecho es muy confiable. Al igual que sus hermanas menores, WS-150 Sport y W-150 tienen motores genéricos y simples de la prehistoria, pero esa simpleza es lo que las hace muy fiables. Pero en el tema del consumo de combustible es otra historia. Todas las motonetas chinas con este motor o variantes del mismo con 150 centímetros cúbicos tienen un consumo de 25 kilómetros por litro. El tema con la WS-175 es que ese aumento de cilindrada hace que el motor pase de 8.6 a 9.38 caballos de potencia. En pocas palabras 0.78 caballos de potencia extras. En donde se notará diferencia es en el torque. Pasamos de 9 Nm de torque a 11 Nm de torque. Quiere decir que en velocidad final probablemente sea la misma y solo notarás diferencia en la aceleración. Lo malo viene en el rendimiento. 22 kilómetros por litro con manejo moderado y si te gusta acelerarla hasta 20 kilómetros por litro. Con un tanque de gasolina de 5.5 litros sería muy optimista que te rinda 121 kilómetros. Si eres repartidor o lo que buscas es optimizar el consumo de gasolina, la WS-175 Sport es todo lo contrario a lo que buscas. Lo mismo va para la acumulación de plástico reciclado que es la Vento Atom 170. Pero me ahorro los comentarios de esta moto. Esa saldrá en el próximo video peores motos del mercado, ya que no solo es mala por el consumo de gasolina. Así que eso es todo, tomen agua. Bye.